Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy analizamos la situación de seguridad y defensa en Honduras. ¿Qué visión tienen los hombres que han estado al frente de las Fuerzas Armadas de nuestro país? De todo lo que está aconteciendo en la región y hacia dónde nos proyectamos como país. La relación con los países vecinos, con nuestro gran aliado del norte, el combate a la narcoactividad y también un poco de política. General René Osorio Canales, buenas noches, bienvenido al banquillo. Gracias Rosendo, es para mí un honor estar en este programa tan especial y primero agradecer al Dios de los ejércitos porque es el que nos tiene hasta este momento y estamos agradecidos con él porque es el que nos sostuvo dentro de la institución y siempre hemos sido unas personas, un hombre temeroso de Dios junto con mi familia. Y lógico, paso a paso, porque esto es de aspecto espiritual y lógicamente de principios y valores. ¿Qué tanto le ha contribuido a la formación, a integrar los diferentes equipos dentro de las Fuerzas Armadas? Ese acercamiento que hemos visto en altos oficiales, en las últimas promociones con el Padre Celestial. Cosa que no ocurría antes, si bien tenían esa creencia, no eran tan devotos. Como usted lo manifiesta, en el pasado era un tabú el aspecto religioso, pero prácticamente las puertas se han abierto y ha habido libertad de culto, que lo dice la Constitución, y también dentro de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Nosotros, durante nuestra gestión como Jefe de Estado Mayor, inculcamos esa libertad de culto. Fuimos abiertos, en el caso de la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica, y las puertas están abiertas en todas las unidades. También dimos lineamientos claros a la institución de que se respetaran los principios que están establecidos, de lealtad, honor y sacrificio, y más que todo, que seamos respetuosos de las instalaciones militares. Dimos instrucciones claras, que nadie podía visitar una instalación militar, llámese batallón, llámese brigada, que no fuesen las familias, las esposas con sus hijos. Eso es una pauta para ir cambiando el proceder del oficial. Y lo que usted manifiesta, estamos casi en el siglo XXI, las generaciones han cambiado, la dimensión del oficial a esta altura más en la parte educativa, en todos los ámbitos, somos formados, yendo en todos los aspectos sociales, económico, político, militar. Lógicamente, nuestro proceder y nuestra esencia es la parte militar. General Osorio, ¿significa esto que aunque se habla de disciplina, de orden, habían algunas cosas que no marchaban bien en el pasado, que se permitían que se generaran algunas alteraciones con eso de la visita, de pronto? Como usted lo manifiesta, era un asunto de tiempos históricos, que van pasando, la gente va agarrando más experiencia y la gente se va conduciendo un poco mejor, más profesional en ese sentido. Había un poco más de libertinaje, era por la situación que estábamos viviendo, yo lo he planteado así, pero cada oficial tiene sus principios y valores y eso lo va dando fundamento. Y cuando ya uno llega a posiciones importantes donde le toca decidir, ordenar, ahí es donde deja la huella. Yo siempre he dicho que es bueno dejar huellas positivas. Tratamos de hacer las cosas bien, pero usted sabe que en este mundo estamos de todo. Hay gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Pero ante Dios hicimos lo correcto, cumplimos con lo que manda la Constitución, la ley constitutiva y fuimos equitativos con nuestro personal. ¿Qué tanto cambió las Fuerzas Armadas en la formación de ciudadanos? Usted que estuvo en las dos etapas, en el reclutamiento en su momento y luego con el cambio que permitió la administración del presidente Reina a un servicio militar ya diferente, que algunos hondureños lo han satanizado y añoran aquellos tiempos cuando se reclutó. ¿Le tocó eso, general? Me tocó vivir eso, como usted lo manifiesta. Antes el servicio militar era obligatorio y yo me acuerdo que la juventud tenía un temor a las Fuerzas Armadas. Porque usted se acuerda, cuando era pequeño, sus padres le contaban que a las 9.10 no había un joven en los billares, ni en los cines, ni en nada de eso. Cuando tocaba reclutar, solo se le ponían los camiones y ahí iba parejo. A la hora y la hora se le solucionaba. Aunque eso se objetó, y no sé si usted vivió esa etapa, del reclamo que hizo muchas veces el ciudadano de a pie y el humilde, porque decían, no, si es que el problema de las Fuerzas Armadas cuando recluta es que solo se lleva a los humildes, a los que no tienen esa facilidad de estudio, o que son hijos hasta de mami y papi porque llegaban, reclamaban y los dejaban libres. ¿Pasó eso? Creo que lo pasé, pero acuerda que yo era oficial subalterno y uno solo cumplía órdenes del alto mando, y este caso es de los superiores. Pero sí se cometían algunos desacuerdos en ese sentido, no había justicia, no era una forma general, como usted lo manifiesta. Se quedaba la gente que quería hacer el servicio, pero eso ayudó para que esa juventud y esos jóvenes, pues, dentro de la institución se formaran con principios y valores. Lógicamente los tiempos eran diferentes. Después llegamos a la etapa de la Guerra Fría con los países centroamericanos, los conflictos del Salvador, fuerte, Guatemala, Nicaragua con su problema, y Honduras siempre ha sido bendecida. ¿En ese tiempo no habían maras, no habían pandillas? No habían maras, no habían pandillas, más que muchachos que se reunían en moto, todos andaban por ahí ya en los años 70, 80, fumando marihuana. Pero sí los tenían controlados. Estaban controlados totalmente. Acuérdense que en ese tiempo las Fuerzas Armadas contaban con la Policía Nacional, que era Fuset en aquellos momentos, CES, después Fuset, y estaba la dirección del DNI famoso que conocía con las manos abiertas dónde estaba la delincuente. ¿Se puede volver ahora en pleno siglo XXI, 2019, a esos tiempos, o ya hemos evolucionado y cambiado tanto que es astutópico plantearlo, General Osorio? Yo creo que estamos ya en el siglo XXI, eso ya es historia, es pasado. Los tiempos han cambiado, el trato ahora al soldado es diferente, se respetan los derechos humanos, se inculca respetar la Constitución, las leyes, los deberes y derechos de los ciudadanos, hay un adiestramiento integral, donde hay una formación integral, siempre con rudeza, con firmeza, porque el soldado se prepara para la guerra, para estar en paz, pero combatir, estar listo para defender la soberanía del país. Es una integración de adiestramiento, pero respetando los tiempos que estamos viviendo. Creo que ya lo que usted menciona es historia, se puede modificar el servicio militar en una fase como lo tienen otros países, donde es obligatorio, pero un periodo de 12 meses, el que le gusta firma un contrato y continúa haciendo el servicio, eso dependerá de los presupuestos. Pero ¿cómo controlar, cómo debe trabajar la inteligencia y la contrainteligencia ahora que han integrado, por ejemplo, Fusina, para tener la vista puesta en grupos antisociales que siguen sembrando el terror en algunas zonas del país, particularmente en las grandes ciudades del país, donde se le sigue dificultando a la policía y ahora al ejército el control? Como usted lo manifiesta, acuérdese que los dos centros de población están San Pedro Sula, Cortés, Teucigalpa, la capital, por ser la parte política. Es algo bien complejo, siendo porque toda esa gente de esos lugares han tratado de venir a las ciudades importantes como la capital, San Pedro Sula, a buscar empleo, y lo que vienen es esos cordones de miseria que sabemos porque no hay empleo, no hay inversión. Ahí es donde la parte de inteligencia tiene que trabajar fuerte, tiene que trabajar fuerte con las diferentes colonias, los diferentes barrios para recabar información, procesarla, hacer la inteligencia y anteponerse a los problemas que están suscitando. ¿Y esa área se está trabajando? Usted cuando estuvo en las Fuerzas Armadas, ¿se logró bajar o identificar como en su momento lo tuvo la DNI cuando pertenecía a las Fuerzas Armadas? ¿Ese control de no dejar crecer esos nichos delictivos, General Osorio? Acuérdese, siendo que en el año 2013, que es el año que yo termino mi gestión como jefe de Estado Mayor Conjunto con el presidente Lobo, se pide el apoyo por parte del Ministerio de Seguridad y empezamos a trabajar juntos con la Policía Nacional. En aquel momento tenía sus problemas con la policía, que no estoy aquí para juzgar, solo para hacer un relato histórico, donde empezamos a trabajar tanto en Teucigalpa como en San Pedro. Pero anteriormente habían operaciones, se acuerda usted en la famosa Pantera cuando yo era mayor, Teniente Coronel, los mismos Leopardo en San Pedro Sula, una combinación. Pero ya con el presidente Lobo se pide apoyo a través del Ministerio de Seguridad con la Policía Nacional porque la delincuencia ya se estaba saliendo. Fueron los últimos seis meses que trabajamos con ellos. Hicimos, Rosendo, una estrategia. Primero hablamos con el presidente y con los ministros y dijimos, señores, nosotros queremos operar en una zona y la policía en otra, para ver quién va a cumplir mejor el papel que le corresponde apegado a la disciplina. Ya sabían en ese tiempo usted con su grupo de apoyo que algo malo estaba en la policía, que pidieron trabajar de forma separada. Le informaron de eso al presidente Lobo y a los que tomaban decisiones en nuestro país que algo ahí no estaba marchando bien, general. Estratégicamente, como usted lo manifiesta, la inteligencia es un trabajo continuo, debe ser oportuno, debe ser inmediato y debe estar actualizado. Lógicamente, teníamos esa información y una de las estrategias que solicitamos si los dos ministros se pusieron de acuerdo junto con el presidente es trabajar por áreas. Me acuerdo que nosotros nos dieron con Mayagüela y ellos quedaron con Teucigalpa. A los meses, ellos pidieron apoyo que querían una función porque había algunos problemas, que ellos tenían más acercamiento con la población, un montón de estrategias. ¿Cómo recibió en ese tiempo usted esa información a sabiendas de lo que pasaba en una policía y a qué años después ya descubrimos qué pasa? Con mucho tacto, Rosendo, porque la situación no es fácil. Usted sabe lo que sucedió después, toda la situación de la Policía Nacional, que es un descuido prácticamente de su miembro porque las instituciones son nobles. El crimen organizado infiltró, como lo ha hecho en los diferentes extractos sociales, pero tocó fuerte la Policía Nacional. Nosotros, con mucha cautela, estábamos trabajando con eso. Me acuerdo que en aquel momento el general ahora Pacheco era el CEDOF, pasó, el presidente pidió un apoyo y pasó a formar la Dirección e Inteligencia del Estado. Y dentro de las recomendaciones, yo una vez tuve una reunión con él, le dije, Pacheco, las personas muy idóneas, es lo mejorcito que se hay en la policía para los jefes que estaban nombrando. Y ya usted conoce la historia. El vaso que rebalsa es cuando el problema de la hija de la rectora con su amigo y eso ya desata todo lo que ya conocemos y empiezan los procesos a trabajar. ¿Le contaminaron oficiales de las Fuerzas Armadas en su momento? ¿Detectó usted que al tener esa fusión porque forzosamente se dio el encuentro, ¿le pasó? Teníamos algunos problemas haciendo en las operaciones porque al final se quería trabajar en una forma conjunta con unos, dos, tres policías y nosotros unos cuatro o cinco soldados para hacer los patrullajes en las diferentes ciudades, en las diferentes operaciones, seguridad de vehículos, pero ellos ya estaba alguna gente vieja dentro de la policía que ya tenía sus mañas y había reclamo de los oficiales nuestros subalternos y también del soldado que se sentía mal. Entonces, toda esa estrategia la fuimos afinando, pero como le manifiesto, yo trabajé con ellos del brazo a brazo, hombro a hombro, casi de seis a ocho meses. Luego terminó mi mandato y yo ya sabía lo que venía con el presidente Juan Orlando Hernández, que iba a entrar en 100% Fuerzas Armadas, incluso ya les había manifestado a los oficiales que iban a recibir los nuevos cargos y responsabilidades que iba a ser una lucha frontal contra el crimen porque el presidente quería el apoyo total de la institución. Está con nosotros esta noche Al Banquillo, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Osorio Canales, sin rodeo después de la pausa. Una declaración suya reciente no cayó del todo bien en libertad y refundación. Dijo que quienes están promoviendo los comandos insurreccionales violan la carta magna y deben ser detenidos. ¿Qué piensa de la respuesta que recibió? Después de la pausa, tenemos aquí la respuesta. Sigue con nosotros esta noche Al Banquillo, el general René Osorio Canales. ¿Qué visión tiene de las propuestas que ha hecho Libertad y Refundación? Reuniones frecuentes y amparados en la Constitución, ellos dicen que pueden realizar manifestaciones y tener los denominados comandos insurreccionales. Bueno, Chendo, quiero ser enfático en esto, no quiero entrar a la controversia, de lo que pasó en la información, en las noticias que tuvimos la semana pasada, pero yo lo que he explicado es lo siguiente. Debemos de respetar la Constitución y las leyes. La misma Constitución manda que puede haber manifestaciones, puede haber, incluso ellos tienen la autorización de pedir apoyo al Ministerio de Seguridad y la misma policía les puede dar áreas específicas. Yo lo dije que lo que hay que respetar es el derecho de los demás. Nadie está aquí para violentar el derecho tanto público como privado y cuando alguien comete, se sale del marco legal, manda lo que dicen las leyes. Eso es lo que yo he comentado y no quiero seguir comentando en eso porque hubo una controversia muy fuerte y yo soy respetuoso de eso. No comparto, respeto las opiniones de los demás. Estamos, los políticos tienen su esquema de trabajo, tienen su estrategia y eso les corresponde a los políticos. Yo hablo como un ciudadano hondureño que creo en mi país, creo en la democracia y lógicamente me gusta el orden porque somos formados con disciplina en ese sentido y eso es lo que pude dar de noticias en la entrevista que tuve y hubo algún reclamo por parte de la otra, de la contraparte, pero yo soy respetuoso de Dios. Bueno, nos hizo operar, la reacción estuvo de inmediato e incluso le hicieron recuerdos de cuando se produjo el acontecimiento del 28 de junio del 2009 que provocó la salida del expresidente Zelaya. Sí, escuché algunos comentarios, pero en eso yo soy muy respetuoso, acuerden que somos soldados, somos disciplinados. Yo siempre le he dicho, en su momento el jefe de Estado Mayor no era yo, era el general Vázquez Velázquez con su junta de comandante. Uno es subalterno, cumple órdenes en marcado legal. Yo en ese momento era C1, jefe de personal, un general que lo que hace es supervisar operaciones. Entonces la gente no desconoce el tema militar propiamente dicho, quiénes son los que operan en la parte operativa, quiénes son los que supervisan y quiénes hacen los planes. Esos son detalles que podemos venir a otro programa para explicarlo de una forma más posible. ¿Le molestó esa reacción que se dio de inmediato ante este planteamiento que usted hizo sobre los comandos, General Osorio? No, yo soy un hombre abierto, yo respeto las opiniones de los demás siempre y cuando no hace falta el respeto a las personas, yo soy muy respetuoso en ese sentido, me gusta respetar para que me respeten y como le manifiesto, pues tocar ese tema ya es historia, yo ya lo manifesté en la forma legal que es mi forma de pensar y no me molestan los comentarios porque cada quien sabe en los zapatos que está parado y lo que ha hecho. Algo importante, Rosendo, somos un país que todos nos conocemos, aquí no hay que andarle dando vuelta al ojo, no hay que tapar el sol con un dedo, aquí nos conocemos, tenemos nuestro historial, yo creo que el pueblo sabe de dónde venimos, cómo hemos actuado en el marco como militar que fuimos, donde llegamos a la última oposición, cumplimos con lo que mandó la constitución y somos respetuosos de la misma, para ellos si se violentaron derechos humanos y violentaron, ese es asunto de los políticos y de los jueces en aquel momento porque no era yo el que estaba al mando de la institución, era el general más que para. ¿Tiene procesos por esos casos puntualmente, Reino Osorio Canales o nunca se presentaron? No, yo si ese caso acuerde que la Junta de Comandantes puso un equipo de abogados por el problema que pasó, así como el tuvo el presidente en aquel momento Zelaya con lo de Costa Rica un convenio y esos están limpios en la institución en ese sentido. ¿Ha sido muy permisible, no sé si utilizar este término, blanda la autoridad cuando permite toma cierres y viene el daño a terceros o es permitido eso? Bueno, eso hay que preguntárselo a las actuales autoridades, yo puedo responder por lo que me correspondió. ¿En su visión general Osorio? Yo como soldado uno debe cumplir con lo que manda la normativa, debe ser contundente, yo pienso que uno debe de anteponerse a las situaciones que visualiza que va a haber problemas, ese es un trabajo de inteligencia que hay que hacerlo, hay que anticiparse a la situación y lógicamente tener los cursos de acción alternos listos para actuar para evitar esos problemas como usted lo manifiesta de saqueo de daño a segundos y a terceros, ahí es donde falla la inteligencia, entiendo yo, hay que hacer un trabajo continuo, unirse a las instituciones como lo están haciendo ahora porque la situación ha ido cambiando, pero tienen que ser contundentes en esta parte de la información, procesarla, hacer la inteligencia y actuar de alguna forma contundente con lo que mandan las leyes y con lo que le corresponde a cada institución hacer para darle seguridad al resto de la población y que no hayan daños colaterales. Se está trabajando sin celos porque eso ha sido uno de los grandes problemas a nivel de las instituciones ya separadas, no como allá en los 80, 90, que era un solo grupo, dentro de las Fuerzas Armadas estaba la Fuerza de Seguridad Pública, se ha superado todas esas diferencias con la experiencia que usted vivió o todavía se presentan algunas separaciones. Algunos vacíos, pero yo pienso y mi opinión que lo miro desde afuera, Rosendo, que las instituciones se han aglutinado, el presidente ha sido contundente con los diferentes ministros, con los diferentes jefes de unidades operativas y yo creo que están trabajando de una forma coordinada, un ejemplo es el tema de Fusina donde está aglutinando todas las instituciones del Estado, llámese Ministerio Público, la Fiscalía, jueces, Policía, Ministerio de Seguridad y Fuerzas Armadas para entrarle al crimen en todas las facetas, yo creo que ha habido una unión, desconozco si hay desfases, eso le corresponde a las autoridades que están ahorita en las operaciones porque yo solo observo las operaciones que son montadas y las miro con éxito, pero debe de haber una sincronización y coordinación puntual y la inteligencia no debe fallar, si la inteligencia falla los operativos son un fracaso. ¿Tiene amigos políticos con los cuales conversan? Sí, fíjese que yo pues he sido un hombre amplio, tengo amigos políticos tanto del Partido Liberal, Nacional, de la misma gente libre, cuando fuimos jefe de Estado Mayor que se acercaban las elecciones en el 2002 internas, 13, todos los partidos llegaron, se les dio una orientación de cuál era el papel de las Fuerzas Armadas como siempre lo ha hecho en una forma transparente, le dimos seguridad a los diferentes partidos, a los candidatos en aquel momento para presidente que tuvieran la seguridad que la Fuerza Armada iba a cumplir como siempre lo ha hecho porque yo digo Rosendo, y yo sigo sosteniendo que los problemas son políticos, nada tiene que ver la institución, la institución cumple con lo que se manda y todas esas cosas que pasan es asunto que usted ya conoce los detalles pero nosotros hacemos el papel que nos corresponde y damos gracias a Dios una vez que terminan esa misión Rosendo porque movemos, desplazamos las tres fuerzas a nivel nacional y es un riesgo, ahora las fuerzas armadas está siendo más fortalecida en la parte logística que la gente desconoce todos los detalles eso cuesta, cuesta preparar el personal hay que certificarlo tiene que agarrar experiencia tiene que haber un adiestramiento continuo y una evaluación de los líderes y de los elementos que componen los unidades élites que son muy sensitivos por el concepto que tienen hacia el ente armado algunos dirigentes de libre el pensar de muchas ciudadanías que no son compatibles con las fuerzas armadas quienes son amigos de libre que de pronto han pedido un consejo una orientación que se yo con los cuales usted conversa o conversó acuérdese que en mi momento yo como jefe de Estado Mayor tuve relación con ellos en el marco de la explicación de la misión de las fuerzas armadas llegó el presidente Zelaya con su esposa doña Xiomara todo el equipo de ellos en ese momento don Edra don David Romero toda esa gente se le hizo la explicación y la institución siempre creo yo que lo mantiene puertas abiertas lo mismo llegó la gente del partido nacional partido liberal la misma gente del presidente del general Vázquez yo le dije a mi general tiene usted los cuadros a nivel nacional que aseguro que va a dar usted la batalla entonces o no es mucho usted en política no yo en política soy un poco siempre he sido receloso en ese sentido porque yo he sido claro Dios me llevó hasta donde yo quise y no aspiro a situaciones políticas porque mis principios y mis valores son diferentes pero si lo han buscado porque ahora en los militares como que han despertado ese interés algunos políticos para meterlo o hasta crear partidos como ya pasó con el general Vázquez bueno yo creo que a esta altura los políticos y todos los partidos conocen toda la hoja de servicios de los oficiales que hemos estado dentro de la institución y ellos saben el currículo de cada uno de nosotros así como nosotros tenemos un historial de los políticos y sabemos cuáles son sus ideas el país pasa por una situación bien compleja Rosendo y lo que pasa es que los políticos no tienen visión de país como tienen los Estados Unidos que son objetivos nacionales ahí puede llegar cualquier presidente pero ellos tienen sus objetivos nacionales claro sus intereses nacionales y sobre eso se trabaja cuando ya esta gente agarra esa conciencia y haya más sentido de patriotismo el país va a cambiar lógicamente con todos los problemas que están pasando son lecciones aprendidas yo creo que la gente está viendo lo que está sucediendo tanto a nivel nacional como internacional y regional y hay que poner los pies en la tierra debe de ser uno si uno va a ser servidor público hay que servir a los más necesitados no servirse de ellos no tienen visión de país me dicen algunos políticos llegan a improvisar llegan a ver que es lo que ocurre y después se dan cuenta que han metido las extremidades bueno yo estoy para criticar pero usted puede hacer un análisis histórico y puede ver viendo los diferentes gobiernos que han pasado esos son los problemas que tenemos incluso las mismas fuerzas armadas tienen un colegio de defensa donde hay tesis Rosendo establecida de cuáles son los objetivos nacionales y cómo hay que irlos logrando ahí están esas tesis las han presentado y ese es un eso es un un cómulo de conocimientos que ahí están y los políticos de los diferentes partidos conocen a los miembros de la institución y ellos saben con quién van a tratar lógicamente todas las instituciones Rosendo hay diferentes personalidades diferentes principios y valores pero dentro de las fuerzas armadas se nos inculca lealtad honor y sacrificio si un soldado llámese de cualquier categoría sea oficial subalterno oficial superior oficial general comete los hierros a disposición de las leyes que corresponden nadie está para cubrir a nadie si nadie va a dar una orden ilegal en mi caso como jefe de Estado Mayor Conjunto ningún oficial en los tiempos que estamos viviendo usted le va a dar una orden extrajudicial al menos que tenga algún contacto con él directo pero todo el mundo exige algo escrito para cumplir y guardar sus espaldas porque estamos en el marco legal y estamos en el siglo XXI se cuida la persona se cuida el oficial y se cuida la institución que cumpla con lo que manda la constitución y la ley constitutiva de la fuerza armada está con nosotros esta noche al banquillo el general René Osorio Canales el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Hondureña sin casaca después de la pausa estamos en tiempos diferentes me dice del país ¿qué pasó durante su gestión con el tema del combate a la narcoactividad ahora años después se ha abierto la caja de Pandora y asusta lo que ocurría en el país ¿qué supo las Fuerzas Armadas de eso? ¿qué información trasladó? porque ustedes solo tienen la información a los entes que deciden después de la pausa escuchamos aquí las respuestas del general Osorio sigue con nosotros esta noche el general René Osorio Canales un punto político que se me escapa por la forma de ser del expresidente Zelaya cuando se han reunido le ha tocado el tema del 28 de junio o nunca han llegado a ese escenario fíjese que siendo cuando la gente estaba presente en el Estado Mayor que estaba la aspirante a Presidenta la señora su esposa doña Xiomara con su equipo yo llegué tarde a la reunión porque tenía una reunión en emergencia con el Presidente su jefe de Estado Mayor me atendió con el Estado Mayor pero me integré y de inmediato saludé a todos y dije que Fuerzas Abiertas de las Fuerzas Armadas y continuamos con la plática no se tocó ningún tema que no fuese las elecciones le dimos a él todo el respaldo que estaba y al final le dijimos Presidente tenga la seguridad que el día que las elecciones el Tribunal dé a quién es el presidente quién es la presidente las Fuerzas Armadas son leales a ese presidente o a esa presidente porque ella era aspirante y nosotros cumplimos el mandato constitucional y apegados al marco legal y ahí para allá nosotros no andamos viendo color político una vez que está el Comandante General de nuestras Fuerzas Armadas nombrado el proceso empieza a trabajar y de acuerdo a los requerimientos o a la solicitud o el apoyo que pida con el presidente somos leales a la autoridad que ha sido nombrada ¿cómo fue su relación con Porfirio Lobo Sosa? fíjese que bien complejo porque usted se acuerda cuando la situación del 28 de junio a mí me asignaron al Estado Mayor Presidencial o sea el jefe de la Guardia de Honor Guardia de Honor Presidencial yo tomé posesión creo que a los 15 días me entregó el coronel Mejía inmediatamente empecé a trabajar con el presidente Micheletti él me fue conociendo mi forma de trabajo llegaron las elecciones generales cuando hacen el cambio de gobierno que gana el presidente Lobo por la misma situación política no conocía al presidente Lobo más que su renombre a nivel nacional y yo fui claro cuando hubo la primera reunión de trabajo mandaron a los primeros autoridades del gobierno del partido nacional en ese momento me acuerdo Reinaldo Sánchez Don Rubio Cerrato la lideresa que le dicen ellos que era la designada presidencial eran como 6 o 8 miembros del partido nacional y yo fui contundente en la parte de seguridad y le dije amigos del partido nacional una vez que el presidente tome la decisión de quien es el nuevo jefe de Estado Mayor Presidencial yo estoy a la orden para entregar mis consignas como todo soldado y que reciba la orden del jefe de Estado Mayor conjunto entró el presidente pasó todo lo que historia como le digo y al final me dijo el general Vázquez en su momento te quedas ahí en el Estado Mayor él le entrega al general Cuellar y yo quedo con el presidente Lobo el presidente Lobo a través de sus asesores conoce mi mismo servicio y empieza a trabajar el año que estuve en la presidencial luego él toma la decisión de nombrar al nuevo jefe de Estado Mayor que era nuestra generación y es donde fui designado como jefe de Estado Mayor conjunto por los 3 años 2011, 12 y 13 ¿cómo era la información que trasladaban de un tema delicado y que ahora bueno en los últimos años ha llevado a políticos y a personas que operaban a sus anchas en diferentes sitios del país con el tema del narcotráfico ¿qué información trasladaron ustedes de lo que ocurría en el país que hoy que lo vemos a sombra alarma General Osorio? Como usted lo manifiesta haciendo si usted mira revisa la historia estaba yo antes de venir al programa revisando las estadísticas y el 2011 para nosotros fue un año positivo 2011 se hicieron operaciones de cautación de droga en toda la costa norte del departamento gracias a Dios Colón 20 mil kilos de cocaína hasta un submarino que ahí está en el campo de Pará Marte que fue por parte de la fuerza naval yo en ese momento felicité al comandante general a sus miembros porque lo sacamos yendo en una forma artesanal los norteamericanos llegaron al lugar se llevaron la droga con lo que corresponde a ellos ¿recuerda cuánto de droga había ahí? 5 mil kilos esa era capacidad para 5 mil kilos una lancha estaba repleto estaba totalmente lleno lo que hizo esa gente hundir el submarino darse la fuga desconozco si los norteamericanos capturaron inmediatamente llegaron nuestras patrulleras con las limitaciones que teníamos se hizo todos los informes correspondientes se pidió apoyo a los norteamericanos ellos por aspectos logísticos no nos dieron el apoyo porque miraron innecesario y nosotros tuvimos la iniciativa de recuperar ese submarino que usted lo puede ver que es hechizo por gente de Colombia entiendo yo y lo tenemos en el campo de parada Marte ¿se sintieron huérfanos en esa parte de su administración del apoyo en todos los niveles superiores obviamente a los nuestros de Estados Unidos? fíjense que nosotros siempre hemos Fuerzas Armadas siempre ha tenido una relación armoniosa con los Estados Unidos en el ámbito militar hemos tenido el apoyo de sus radares de sus señales a causa de eso es que dimos esos golpes certeros 2012 fuimos contundentes con el escudo aéreo en la misma situación lógicamente ya el 2013 entra el año político y nosotros como usted lo manifiesta toda la información de inteligencia la maneja el director de inteligencia estratégica de la Fuerza Armada se la traspasa al nuevo jefe y mantienen informado pero si tenían conocimiento de que no estaba bien la situación de Honduras con el crimen organizado actuando en toda la franja del litoral Caribe en el tema del narcotráfico como usted lo manifiesta yo creo que usted se recuerda que un año después viene la lucha fuerte cambian al director de la lucha que era el general González en paz descanse y ese hombre le entra de frente porque el trabajo de inteligencia de seguimiento de buscar la información le corresponde al ministerio público a la dirección de la lucha contra el narcotráfico Fuerza Armada solo es un apoyo y a pesar de eso y ustedes se informaron general si tenían claro trasladaron nombres de quienes operaban sabía eso la fiscalía el propio presidente del país mire la información se mantiene acuerde que es una información muy confidencial y es muy sensitiva es algo delicado algo delicado por la situación que vive el país el general González en su momento hizo una buena organización golpeó fuerte al narcotráfico causa es la muerte de él lo mismo que al señor Holanda Verde porque fueron contundentes entonces él se apoyó en las fuerzas armadas me acuerdo en ese momento que le pidió apoyo al general Vázquez a las autoridades que estaban y se le apoyaba para hacer cordones de seguridad pero los que entran directamente a ese combate en la dirección de la lucha contra el narcotráfico porque son los que tienen los medios entiendo yo y según la información que el ministerio público ha sido fortalecido después de tener 120 o 200 agentes hablan ahora de 600 o 800 hombres que están en la lucha y son esos golpes certeros que han dado este es un trabajo siendo continuo y es de todas las agencias de inteligencia del estado si una de las agencias falla un elabón ahí esa fisura son los problemas que tenemos y usted lo manifiesta se destruye una cédula completa de narcotráfico y aparecen los mandos secundarios ¿cómo se trabajaba general Osorio en ese tiempo en cuanto al movimiento de Lampa porque usted me dice que vaya el caso del submarino que nos recordaba que lo lograron sacar a flota encontraron droga pero no se supo cómo había llegado quién lo había traído y quizás eso fue uno de los puntos que siempre la ciudadanía y la población se preguntó y se sigue preguntando ¿por qué se encuentra se agarra la droga se encuentran las avionetas incluso algunas en buen estado otras destruidas pero pocas veces se agarra las cabezas se terminan agarrando personas que están ahí las mulas o hasta cuidando o sirviendo de guías como en su momento lo dijo Oscar Álvarez como usted lo manifiesta Rosendo ahí es donde le manifiesto yo que es donde tiene que trabajar fuerte la inteligencia en este caso la dirección de la lucha tiene que darle un seguimiento porque este es un trabajo de todos los días y hay que actualizar el trabajo el narcotráfico tiene sus estrategias porque tiene fondos increíbles mueve cualquier cantidad de dólares mueve voluntades trata de infiltrar en todos los extractos sociales en base a eso las instituciones del estado tienen que estar blindadas con buen personal certificado si ese personal no le da seguimiento a eso que usted lo manifiesta porque lo que se captura esa gente lo que hace Rosendo es cuando nosotros capturamos ese decomiso que le menciono en el 2011 la lancha que se les hacía seguimiento hasta las dejaban abandonadas se capturaba uno o dos heridos pero eran muslas que eso no dicen nada porque ellos no saben ellos no les pagan yo les dije tenés que moverte con esto y te vamos a dar cinco mil dólares y hasta la droga se encontraba botada en esas playas cuando había problemas del mar que estaba mar bravo como dicen había problemas de clima la droga se encuentra botada y tienen estrategias de tirar la droga por fardo si hay veces que no llega o la gente que está ahí entonces es algo bien complejo pero si hay que trabajar en una forma integral y saber la gente que está en esas agencias porque si una infiltración es un problema le voy a dar un ejemplo le voy a dar un ejemplo dos mil doce noviembre diciembre se planifica una operación con los norteamericanos embajada norteamericana tiene conocimiento el señor ministro el señor presidente le hablo de la fuerza armada ministerio de seguridad policía nacional se selecciona la gente se hace un equipo selecto para trabajar en la planificación y déjeme decirle que sale la operación a las seis de la mañana y llegan gracias a Dios al objetivo como salón de baile no encontraron a nadie es decir había un uno o dos miembros infiltrados que pasan la información soplaron así es el término así como dice el término y ahí es donde los norteamericanos empiezan a desconfiar de las autoridades en su momento que estaban haciendo los operativos ellos saben de donde salió la información a ver este es un punto importante porque la revelación nos da pie a establecer esta noche aquí en el banquillo que los estadounidenses se dan cuenta en ese final de año 2012 me dice que estaban infiltrados totalmente y quiero decirle algo eso queda documentado Rosendo quedan los nombres de la gente que está ahí y los estadounidenses se dieron cuenta quién había hecho eso creo que sí ellos tienen mucho tacto ellos no andan con polémica están allá general están en Nueva York ya o dónde están esos jesucanos había que estar porque hay un buen grupo entonces yo le digo a la gente Rosendo los norteamericanos y todos los países del mundo tienen inteligencia a nivel internacional las embajadas están llenas de espías eso es autorizado si nosotros cuando tenemos las embajadas en los países vecinos no hacemos el trabajo de inteligencia es porque somos negligentes pero ellos si vienen a hacer el trabajo está con nosotros esta noche al banquillo el general René Osorio Canales una pausa en breve continuamos sigue con nosotros el general René Osorio Canales bueno la historia ya está escrita estos varones del narcotráfico de muchos nombres en Colón en Copán en todo el litoral Atlántico del país muchos de ellos ya están enfrentando la justicia de Estados Unidos la inteligencia les informó de cómo operaban hicieron las notificaciones general Osorio piense que quiero decirle algo Rosendo que es una estrategia de los Estados Unidos lógicamente de la DEA que es la que se encarga contra el flagelo del narcotráfico que está utilizando con estos narcotraficantes simple y sencillamente los aborda y trata de hablar negociar con ellos ¿qué pasó con los cachiros? usted ya sabe la historia ellos se fueron a entregar allá gente de la DEA negoció con ellos y eso es lo que están haciendo haciendo todo el gráfico de contactos para ver cuál es la gente que está contaminada y esos son los problemas que están saliendo a nivel internacional la gente desconoce lo que es cuando un miembro es pedido de extradición de los Estados Unidos dicen no los gringos cuando a usted lo piden tienen un manojo más grueso que dos biblias completo control de llamadas fotografías gráficos de contactos testimonio pruebas contundentes pruebas de bancos esos están completos si a usted lo van a llamar por un problema de esos agárrese y si usted sabe que cometió el pecado está listo que la condena decae ¿qué están haciendo con esto negociando con toda esta gente para bajarle las penas pero están dando la información del entorno es decir que ahora que estamos empezando año general esto como decimos allá tierra adentro usted que es de la 21 también una zona populosa de la capital apenas empieza yo creo que apenas empieza Rosendo porque esto trae consecuencias y cada quien sabe lo que hizo en su momento como autoridad si se dejó contaminar si se dejó influir si no fue contundente con sus principios y valores y esta gente sabe que puertas toca porque cuando alguien lo conocen y la gente alrededor de ellos le dicen ahí ni te metas porque ese es un hombre de principios y valores ahí lo que vas a encontrar es más bien una persecución no se mete entonces ellos analizan este es un juego de estrategias donde hay pesos y sobrepesos y al que le encuentran flojo ahí lo agarran es decir veremos en los próximos meses que las extradiciones seguirán de individuos que pueden sorprender al país cuando los veamos que los Estados Unidos digan vengan aquí tienen que responder en nuestro país por esto estos y estos delitos como usted lo manifiesta dentro de pocos meses y años porque los norteamericanos tienen una estrategia tolerancia y paciencia pero que le pasan la factura se la pasan esto que me dice que cuando llaman cuando actúan no se salva nadie prácticamente con la forma en que trabaja Estados Unidos yo usted va a ver todos los casos que están ahorita de esta gente que ahí nadie va a salir libre porque están bien documentados están bien documentados con toda la información que yo le manifiesto eso es mundial eso lo manejan los países desarrollados los países que tienen una buena inteligencia y que tienen autoridades que son contundentes y que se apegan al marco legal que cansó a los Estados Unidos porque esto no es de ahora esto es de hace mucho tiempo y de pronto aquí no se actuó y tuvieron que llegar ellos y ese que ese que les colmó yo creo que eso es como dicen que el vaso el vaso rebalsa porque si no actúan las autoridades por eso ellos llegaron a la negociación con la ley de extradición que es un hit para los norteamericanos porque ellos vieron que no actuamos en el marco legal y no somos contundentes una vez que ellos solicitan a alguien extradición siguiendo los procedimientos con cancillería corte suprema lo que corresponde esta gente está bien fundamentada y bien documentada general como debe actuar la institución armada como tal para evitar esas contaminaciones que se dieron en otros centros pero que dentro del ente armado si ha tenido el cuidado y si ha mantenido un tanto el freno en eso yo siempre lo he dicho Rosendo y le digo aquí en este programa a los miembros de nuestras fuerzas armadas que ellos tienen que ser muy cautos tienen que mantener sus principios y valores tienen que mantener la institución firme que no se dejen contaminar porque el crimen organizado en todas sus facetas llámese narcotráfico extorsión secuestro busca la debilidad de la autoridad pero si está bien fundamentado en principios y valores respecto a la institución esa persona no va a ser contaminada yo en mi momento cuando fui a ese estado mayor y daba la distribución de los cambios que lo hacíamos anual yo le decía a los oficiales señores comandantes que van a unidades que son muy sensitivas como decir gracias a Dios Isla de la Bahía todos los departamentos con bandos ya hay información que está la gente que ande en malos pasos tengan mucho cuidado porque esa amistad les puede arruinar su carrera de ustedes depende entonces eso depende de cada uno de nosotros porque la institución es una institución noble lo que contaminamos somos las personas que estamos en su momento y este punto clave y fundamental ese tema que me plantea general Osorio amistad con su experiencia que consejo traslada a la oficialidad usted que llegó al más alto puesto dentro del ente armado por aquello de que porque soy amigo porque soy pariente cercano solo toco la puerta y me la abren como usted dice Rosendo no hay cena gratis desde el momento que usted permite una amistad porque todos los comandantes que van a las zonas están informados de cuál es la delincuencia de ese sector qué es lo que se maneja en ese sector qué gente anda en malos pasos y ellos tienen la autoridad moral y de reportar cualquier situación que les pase cuando usted en la parte de inteligencia infiltra un elemento corre el riesgo que ese elemento sea gente doble o sea que además de que le pase información a usted se devuelta con la gente negativa eso le ha pasado a Estados Unidos le ha pasado a gente experta a Inglaterra a mismo Israel a gente doble entonces qué hay que hacer estar certificando a la gente estarle dando seguimiento estar rotando a la gente no confiarse pero eso depende de la inteligencia del que maneja esos departamentos si la gente se confía ahí es donde vienen las contaminaciones y viene la infiltración pero el consejo que yo le doy a los comandantes tenga mucho tacto con esas amistades porque somos un país que aquí todos nos conocemos y seguimos siendo vulnerables hoy día totalmente vulnerables porque no tenemos todavía las herramientas ni el equipo necesario para poder entrar a esas áreas aisladas porque no es que la institución no quiere yo le decía a usted extracámaras que nosotros en un momento le pedimos apoyo a los Estados Unidos que nos facilitara helicópteros chinos para desplazar tropas a esos departamentos que teníamos información con horas anticipadas pero hay un procedimiento que ellos siguen legal y no es que no quieren apoyar entonces si nosotros no tenemos los medios es difícil es difícil porque hay que mover gente con logística que ahora tienen el apoyo del presidente tienen la logística apropiada no al 100% pero ahí van dando pasos y yo tengo fe y esperanza que tanto el ministerio de seguridad como defensa puedan ellos certificar su personal y aprovechar los recursos que el estado el pueblo mismo lo ha dado con los impuestos y en este momento usted sigue manejando información y le llega es un oficial en condición de retiro pero con mucho contacto ¿cuál es esa zona de mayor cuidado para el país? la zona de mayor cuidado para el país como siempre gracias a Dios porque es un departamento aislado totalmente se ha luchado para tratar de meter instituciones del estado las mismas islas de la bahía bien complejo todo ese corredor atlántico Colón y lógicamente Copán y Santa Bárbara que son fronterizos con Guatemala y no descuidemos el sur en ese orden es la prioridad General Osorio le agradezco fue maestro del presidente de la república tuvimos tres años con el presidente ¿qué tal era en la actividad ahí en el liceo? no, era un joven muy acucioso muy disciplinado que era la formación el carácter que se le dio y él me conoció muy a fondo que yo siempre he sido un oficial que trato de dar el ejemplo le dimos clases militares también en la parte física le inculcamos el espíritu militar la moral la disciplina y si hay fallas ya no corresponde a mí sino que es principios y valores de cada uno gracias general le agradezco que nos haya acompañado estamos a la orden el ex jefe del estado mayor conjunto de la fuerza armada hondureña René Osorio Canales por su sintonía muchas gracias gracias y y y y y y y Gracias.